...de FaceApp y de hacerse el cambio de género con una aplicación simplemente, te sacas una foto... ...y... ...está de moda de vuelta. Claro, está de nuevo de moda. En un momento fue tu versión de vieja, ¿cómo ibas a ser de vieja? Ah, ya recuerdo. ¿No era la que te cambiaba la cara con la persona que estabas al lado? También, también se puede hacer. Esa era muy divertida. Es la misma aplicación. ¿Podemos hacer esa? Bueno. Yo con la cara de Mario y vos... Yo me hice el FaceApp del cambio de género y me di cuenta que es lo mismo, igual pero con barba. Lo acabo de subir en mi Instagram un Demián al aire para que vean lo que es Mavi Lacobara. Es lo mismo. Chicos, no, es horrible. No sea tan sorero. ¿Cuál vas a poner? ¿La con anteojos o sin anteojos? La sin anteojos porque es mejor. Me acabo de bajar FaceApp. La versión, por ejemplo, de Messi es tremenda. ¿Por qué a mí no me hace eso? Es una plataforma que en este momento es furor. Hace meses también que fue noticia por la función que tiene en envejecer, de rejuvenecer rostros. A ver, ¿cómo se puede? No, no, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? Posame, posame. Me voy a poner tipo... Vamos a hacer la prueba en vivo con Coqui Ramírez. Mientras tanto, yo les cuento que FaceApp volvió a hacer noticia. Esta aplicación que a mediados del año pasado se popularizó en las redes. Sí. Porque permitía envejecer o rejuvenecer digitalmente cualquier rostro y lo hacían muy bien. Ahora también permite simular un cambio de género. Ay. Simplemente basta con subir una foto o activar la cámara desde la plataforma y después elegir la opción género. Sí. Y con eso, en cuestión de segundos, te vas a ver el cambio de imagen. Y es furor en las redes sociales y los famosos la están usando mucho, esta aplicación. Sí, es tremenda la versión masculina, por ejemplo, de Rihanna, por ejemplo, ¿no? Ay, no te lo... No, no, no. La publicidad de Coqui Ramírez es... Ah, no, pero para aquí. Soy un chongazo. Sos potrazo. A ver, muéstrame, Coqui, cómo queda. Un bombón. Pero contesta, mire. Solamente te hace la cara. Mire, soy como un Arnold Schwarzenegger. A mí no me cambió la cara tanto. No, no. Lo autorizo. Suba. Es tremendo. Es tremendo. Y saquen una foto, mándenme, ¿verdad? Porque Coqueto se va a asustar cuando me diga, hola, ¿qué haces? Tri, tri. ¿Qué haces, mamá? Bueno, las versiones de, por ejemplo, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson haciendo ahora con el Face Up de Varón es tremendo. Hicieron una foto de Alberto Fernández, presidente de la República Argentina también, en su versión femenina. ¿Qué ha pensado transformar? Discúlpeme. No, la versión de Ángel y María. También. Tanto como hombre como mujer. Te está pegando. Es eso. La de, no, chicos, tiene que verla de Angelina Jolie. Es tremendo como hombre. Muy parecido a Brad Pitt. No, no, espere. En cada foto está cada vez más linda. Sí. Miren qué chongazo. Yo quiero que me hagas con el tu celular, porque con el celular salí muy mal. ¿Pero por qué? Ay, pero qué hermoso, chico, por favor. No, me enamoré. Guarda. Le acabo de subir a Coky Ramírez versión hombre en un Demian al aire para, después lo comparten, pero bueno, lo pueden chequear a Mavi y a Coky Ramírez. Bueno, Coky, ¿me vas a sacar una foto de nuevo? Quizás te la saco. A academia me complicó un poquito. Ah, yo te veo la culpa ahora. No, 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 para nada. Es la aplicación. Se puede hacer videos, se puede hacer fotos, bueno, claramente, y además es una aplicación que tiene relación con otras redes sociales, porque vos desde ahí podés directamente compartir en otras redes. Sí, como me enamoré de mí misma. Ah. O sea, mira lo que es este bombón. Qué bombón. Si usted viene a trabajar con este bombón todos los días. Sí, sí. Y le entro. Yo me he hecho... Tanto tiempo filosofando, buscando introspección, y ella se enamoró de sí misma con una face app. Digo, es tan simple. No, 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 no. Yo me hice la versión femenina. Parezco una actriz porno tailandesa. Tiene cara de asustada. Bueno, el chivito de FaceApp le mandamos un besito. Sí, pero bueno, todo el mundo lo están usando, los medios lo están usando para... Yo les digo algo, yo voy a subir mi foto ahora, otra con auriculares. Estoy un chongazo, me van a querer contratar para una publicidad. Mirá acá dice, Coqui, yo con barba te doy lo mismo. Dice, sos muy bella, dice Ricardo. Ay, yo soy Ricardo. Hola chicos, ustedes son increíbles. Gracias a los tres, gracias por transmitirnos tanta alegría. Besos desde Ecuador. Por favor, me podrían mandar saludos, Coqui. Soy su super fan, super fan desde Ecuador. Obvio, mi amor. Besos a todo Ecuador. Me acordé que estuve en Guayaquil, en la plaza de las iguanas. Mirá. Alcé las iguanas, todo. Y después me fui al malecón a comprar sandalias, todas cosas importantes. Portada, carreteras, sandalias. Volví con bolsas de consorcio de Ecuador con compras. Mirá. Sí, sí, Alberto Plaza me dijo, vos estás loca, vinimos de gira a trabajar. Sí, estoy loca por los zapatos. Tengo mensaje, voy a ver qué dicen. Hola. Buenas tardes al mejor equipo de la mejor radio de Córdoba y de Latinoamérica. Acá Leo Campos reportándose desde San Fernando de Valle de Catamarca. Hola, Leo. Todavía no tenemos ningún caso de coronavirus. ¿Un compatriota suyo? De paso por acá, por asunto de trabajo. Ajá. Pero estamos con una temperatura de 21 grados. Mucho más que agradable. ¿Por qué? ¿Por qué? Poquita ropa. Una birra. Claro, empieza este calor y a uno se pone poca ropa, se pone una cerveza. Sí, acá dice, qué linda. Y cuando te ponés un puló verde, llama. ¿Vos decidís bien qué hace? No, no, no lo puedo creer. Potrazo, potrazo. Suba la foto con el puló verde, ya. ¿Por qué? Potrazo Coqui, dice acá. Potrazo Coco Ramírez. Coco Ramírez. Por favor. Coqueto Ramírez. Está explotando. Bueno, el FaceUp es el nuevo... Y él aprovecha para tener visitas en su Instagram. ¿Qué dijo de su madre? Yo me subo a cualquiera acá. Yo me cuelgo la jeta de... Todo vale, Coqui. Todo vale. Aparte se puede hacer... La jeta de PNX, con la primera voz, Coqui.